La caja de Pandora se abrió, desatando el desastre, el miedo y la enfermedad. A decir verdad, tengo miedo. Mis padres todavía están cerca y yo soy hija única. Y tengo dos hijos, entonces tengo miedo. Hola amigos, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, ya somos 500 suscriptores. Sé que este año ha sido muy difícil, mucha gente ha perdido sus empleos y desgraciadamente mucha gente ha perdido su vida. Pero bueno, ahí seguimos. Realmente gracias por todo, espero que se la pasen bien en este último día del año y que el 2021 nos venga con mejores cosas. Por mi parte gracias, espero que el video les haya gustado, que los videos les hayan gustado. Trataré de seguir mejorando para traerles mejor calidad y contenido. Se despide Aquarius Go y nos estaremos viendo en el 2021. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!